bueno mi gente el caso lamentable luis abinader habló al país reveló que salió positivo al covid-19 el candidato presidencial del partido revolucionario moderno y fuerzas aliadas luis abinader reveló de que tiene covid-19 colgó un vídeo donde él explica básicamente que desde el inicio de la pandemia él ha estado visitando pueblos reuniéndose con personas que eso lo obligaba a semanalmente hacerse una prueba de covid-19 y en la última semana que le tocó hacerse la prueba pues salió positivo lamentablemente vamos a colgar el vídeo de luis abinader donde él dice todo esto y luego volver buenas noches a todos los bejemeístas y partidos aliados amigos y amigas como saben tengo un compromiso permanente con la verdad y con la transparencia creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier información relativa a mi persona o actividad política desde el inicio de la pandemia del covid-19 recorro el país con la ruta solidaria esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me ha realizado una prueba con resultados positivos tengo covid-19 y estoy tomando las medidas recomendadas por nuestros médicos para cuidar a los demás gracias a dios ellos proyectan una recuperación rápida ya que no soy un paciente de alto riesgo sin embargo me mantendré más comunicado que nunca y más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación de las redes sociales y todas las plataformas digitales la dirección de nuestra campaña también mantendrá en marcha varios frentes de trabajo simultáneos implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de la ruta solidaria estén todos tranquilos porque con la ayuda de dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita que dios los bendiga a todos muy buenas noches increíble pero cierto gonzalo castillo se hizo eco de esta noticia polito mejía también pero gonzalo castillo llamó mucho la atención ya que son partidos opuestos dice gonzalo castillo en sus redes sociales un post acabo de saber que mi colega candidato luis abinader dio positivo al covid-19 le deseo una pronta recuperación y que dios lo cuide junto a su familia luis cuenta con mi solidaridad y ayuda en lo que necesites bendiciones ese fue el post que hizo la cuenta de gonzalo castillo dirigida hacia luis abinader así que dejen sus comentarios luis abinader se le dificulta ahora hacer campaña con esto de kobe 19 esperemos y que no sea esos síntomas muy fuerte y que se pueda recuperar pronto ya que no se sabe que podría pasar deja tu comentario hasta aquí será el vídeo de hoy recordándote suscribirte al canal de youtube activa la campanita y será hasta la próxima para no los voy vamos allá